de encender sus cámaras para recibir las clases Profe, buenas noches Buenas noches Profe, no puedo prender la cámara porque estoy trabajando pero así pongo atención Ya listo, listo, no hay problema Gracias, Profe Profe, buenas noches, igualmente yo estoy dirigiendo a mi casa Perfecto, Daniel Gracias, Profe Las demás personas encienden las cámaras Para empezar con las clases del día de hoy Profe, buenas noches Fernanda Oña le saluda, yo en unos 10 minutitos llego a mi casa y prendo la cámara, por favor Perfecto Perfecto, no hay ningún problema Ya, muchas gracias Ya ¿Alguna otra petición? No Ok, vamos a empezar entonces Con las clases del día de hoy Sí, vamos a Perdón, buenas noches, que le interrumpo Igual me encuentro elaborando, por favor Listo, listo, listo No hay ningún problema Vamos con Vamos a hacer un pequeño Recorderis Podemos decirlo Sí, de lo que vimos el día de ayer ¿Qué vimos el día de ayer? Sí, vimos introducción al derecho Parte 1 Estábamos empezando a ver Por la mitad más o menos De introducción al derecho Parte 2 Pero vamos a retomar Vamos a recordar Vamos a refrescar un poco la memoria ¿Qué es el derecho? Tranquilos No todos a la vez Uno nomás puede hablar Buenas noches, profe Buenas noches, Daniela El derecho era el conjunto Perdón, el conjunto de normas regulatorias Es decir, algo que debemos de hacer Queramos o no queramos Ok, y este conjunto de normas ¿A quién va? ¿A quién va a dirigir? ¿A quién van a regular? A la persona natural ¿A la sociedad? A la sociedad A los seres humanos Sí De igual manera Si yo cometo o incumplo el derecho O estas normas regulatorias Lo que me va a pasar Va a haber una sanción ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad del derecho? ¿Cuál es el fin? ¿Qué persigue el derecho? Que todos cumplamos normas Que tengamos reglas Para una sana convivencia Ok Dar a cada quien la justicia La justicia ¿Cuál es la teoría natural y la teoría positiva? La teoría natural y la teoría positiva Perfecto ¿Qué dice la natural? ¿Qué es un derecho natural? Compuesto de principios fundamentales Compuesto de principios Axiológico y morales Axiológico y morales Muy bien Pero explícame así En palabras tuyas ¿Qué es el derecho natural? De acuerdo a los ejemplos que nos daba ayer Yo lo relaciono Con el tema de la justicia indígena Si encuentran a alguien Robando Un delito flagrante Estas comunidades pueden Castigarle con mortir Ok Si lo relacioné con eso Pues para no O sea Desde mi punto de vista Me parece perfecto Pero Algo era Algo era de Está perfecto Pero no está en la En la constitución Algo así Ok Ya te corrijo Ya te corrijo Escuchamos tal vez Otro compañero Que tal vez me entendió Totalmente diferente O yo no me hice entender Sí ¿Qué es el derecho natural? Es un conjunto de carácter moral Y de axiología Perfecto Pero dime En tus palabras ¿Qué es el derecho natural? El derecho natural es Aquel que estudia Los sentimientos de las personas O estoy mal No La axiología es la que estudia Recuerden ustedes Que yo les decía Que el derecho natural Sí Es justamente Este pensar De Si algo está bien O algo está mal Sí Se basa en la costumbre Y en los principios morales Que tiene una persona Sí Y aquí les ponía el ejemplo De los diez mandamientos Y les decía Si es que yo no soy Católico Los diez mandamientos A mí No me van a aparecer O mi vida No va a ser guiada Por esos diez mandamientos Si soy católico Soy creyente Y tal Sigo la vida O sigo En los diez mandamientos Sigo mi vida En los diez mandamientos Sí Es decir Que nos basamos El derecho natural Se basa En el pensamiento De cada ser humano Porque seguramente Para Leonardo Y yo les decía Que seguramente Para Leonardo Está bien Que les peguen A los agentes civiles De tránsito Porque son abusivos Porque Etcétera Pero para mí Desde mi forma de pensar Desde mi derecho natural No es No está bien Que le peguen A los agentes civiles De tránsito Sí Es lo que está bien O lo que está mal Para Maricela Para Carlos Para Daniel Para Leonardo Para David Etcétera Sí Por eso es un conjunto De normas De carácter moral Sí Moral de cada persona Porque seguramente Mis principios Mi costumbre Mi creencia No van a ser los mismos Que el de Maricela ¿No es cierto? Me hice entender Y porque yo les decía Que la justicia indígena Es un ejemplo De derecho natural Porque en la justicia indígena No hay nada escrito O sea No hay un código penal No hay una constitución ¿Sí? Si no ellos se basan En sus creencias En sus costumbres Si en su comunidad Por ejemplo Voy a poner una comunidad No sé De 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 Chimborazo Cualquier comunidad Una de esas ¿Sí? No Está O su costumbre No es sancionar A las personas Que roban Seguramente No les van a sancionar ¿Verdad? ¿Por qué? Porque están guiando Por la costumbre Del pueblo O de la comunidad ¿Sí? Sí Me hice entender Doctor Disculpe Entonces La justicia Indígena Es Una Justicia Natural Si quieres verlo Porque seguían Bajo la costumbre Y le estamos viendo Como Un derecho natural La costumbre A los principios morales Sí No puede decirse Que es una justicia natural Sí Pero no Estoy diciendo Justicia natural Igual a Justicia divina No Es totalmente diferente No sé si tiene alguna pregunta Marisela Te quedó claro Carlos ¿Les quedó claro? Sí, profe Ya Marisela Sí, profe Gracias Ya, perfecto Y ¿Cuál era La otra teoría? La positiva La positiva Perfecto ¿Y de qué basaba esta teoría? ¿En qué se basaba? Dice que afecta Los derechos De la vida Constituido En toda norma vigente Es decir En el ejemplo Que nos ponía ayer Yo voy Por la ciudad Bolívar Y atropello Alguien Y Dios no quiera Le mato Aplican La ley Que está vigente Perfecto Muy bien Muy bien Daniela ¿Qué tienes que hacer? Son las leyes Que están escritas Por voluntad Del ser humano Sí Son las leyes Que se encuentran Escritas Se encuentran Se dicen Positivizadas Como yo digo Positivizadas Que están escritas En una ley Sí Independientemente Independientemente De la rama Del derecho En la que hablemos ¿Ok? ¿Qué más vimos? Las fuentes del derecho Formal Las fuentes del derecho Perfecto ¿Cuáles son las fuentes formales? Ley Jurisprudencia Doctrina Y costumbre ¿Qué es la ley? Es una norma Es un Mandato ¿Qué es la característica De la ley? Es lo que Prohibiré O lo que Permite Es lo que Te manda Te prohíbe O te permite Cerrar Sí Justamente Esa es la ley ¿Qué es la jurisprudencia? Sentencias Resoluciones ¿De quién? De De Ya entiendo De lo civil O penal De cualquiera Que esta sea Si hay una sentencia Tenemos que llevarla a cabo ¿Sentencia? Si hay una sentencia Por No sé Por robo Por Por asesinato Existe una sentencia De que se cumpla Treinta y cuatro años De cárcel Ok Es la decisión De un juez Esa es una sentencia Sí ¿Qué es la doctrina? Los 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 Libros de derecho Los textos De derecho ¿Por qué? Porque ahí Los autores Nos dan su pensamiento Sobre cierto tema En particular Referente al derecho Sí Seguramente Ahí Están haciendo un derecho Que nosotros O que el legislador No lo pudo ver Ok ¿Qué es la costumbre? Son actos Repetitivos Que terminarían Siendo ley Son actos Repetitivos Que terminan Siendo ley Son La costumbre También puede verse Como la creencia Gracias La cultura Que nosotros Tengamos Sí Eso les decía Como pueblo ecuatoriano Si yo tengo La costumbre De De ir a pegarme Un encebozado Los sábados No me va No va a existir Una ley Que me diga Ningún ecuatoriano Puede pegarse Un encebozado Sí ¿Por qué? Porque las leyes Se basan En la costumbre De la sociedad En la que va a ser dictada De ahí vimos La fuente material ¿Qué es la fuente material? ¿Es la potestad O facultad Para crear Normas? Perfecto David Es la potestad O facultad Que tiene un ser humano Para crear las normas Para crear leyes Sí Un ejemplo Es el que nosotros Podemos ver Es la asamblea nacional Que es el poder legislativo O la función legislativa Que es la encargada Justamente De crear estas leyes Sí Muy bien De ahí vimos Las características De la ley ¿Qué características Tiene la ley? Obligatorias Impersonales Permanentes Y generales Perfecto Y cuando yo les digo Que son de carácter Impersonales ¿Qué quiere decir? Que son creadas Para un número Indeterminado Que son creadas Para un número Indeterminado No son creados Para el curso 4GTQH1 Sí Si no son creadas Para todo El Ecuador Independientemente De quien La afecte Son creadas Para todo El Ecuador Ok Para un grupo Indeterminado De personas Muy bien La característica De permanencia ¿Qué quiere decir? Que no tienen Fecha de caducidad Pero pueden ser Modificadas O derogadas Perfecto Muy bien O reformadas Muy bien Muy bien Muy bien La pirámide de Kelsi O la teoría De la jerarquía normativa ¿Cuál es el objetivo De la pirámide de Kelsi? Exista Exista Armonía En las normas Muy bien Dar jerarquía A las Dar jerarquía A las A las normas Profe Ok La teoría De la jerarquización Normativa Nos sirve Para dar jerarquía A las normas Sí Pero si quisiera Que la desarrolles Un poco más Está muy Muy ambiguo Esa respuesta ¿Quién más Tiene algo que decir? ¿Cuál es el objetivo? Además de Dar armonía Como dijo Rocío Tener un orden Claro Tener un orden Claro Que no se contradigan Entre sí Sí Que una norma De carácter inferior No contradiga Lo dicho Pero una norma De carácter Superior Sí Muy bien De ahí vemos La organización Jurisdiccional Del estado Sí ¿De qué trataba La teoría De Montesquieu De la división De poderes? Dividía en Tres poderes El legislativo El ejecutivo Y el judicial ¿Por qué? Que él decía Que no puede Tener el poder Una sola persona Porque se constituye En una monarquía Una dictadura Una dictadura Exactamente Muy bien El poder Para que nosotros Lo entendamos A lo que quería decir Montesquieu En la época Existía monarquía Cuando existe monarquía Es una dictadura Es decir Una sola persona Tiene el poder De crear normas Administrar el presupuesto estatal Y de sancionar A las personas Que incumplan Con estas normas Sí Entonces Montesquieu Dijo O pensó ¿Cómo puede Una sola persona Crear normas Y a la vez Sancionarse A ella misma Ok Por eso Crea La teoría De división De poderes Y dice Que todo Estado Se basará En tres poderes En el ejecutivo En el legislativo Y en el judicial Y ejecutivo Se encargará De administrar El presupuesto estatal Legislativo Se encargará De crear normas Y judicial Se encargará De hacer cumplir Esas normas Creadas En el ecuador Adaptamos Cinco Poderes O funciones Del estado ¿Cuáles son Esos dos Restantes? El poder Electoral Perdón Sí El electoral Y el de transparencia Y control social El electoral Y el de transparencia Y control social Perfecto ¿De qué trata O qué hace El poder electoral? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es el objetivo De su creación? Garantizar la democracia De De los Catrianos Garantizar La Sí, muy bien Garantizar la transparencia De la democracia Sí, que no haya Fraudes En un proceso Democrático ¿De qué se iba a encargar El poder O el quinto poder Creado En el 2008 De transparencia Y control social Velar que todos Los procesos Sean transparentes Velar que todos Todos los procesos O actividades De las demás funciones Sean transparentes Por eso es que En este poder Se encontraba La contraloría General Del Estado Que es la encargada De velar Por Porque no existan Fraudes O desfacación De dinero Dentro del Estado Estamos Estamos De ahí ¿Qué más vimos? Los tipos de persona Los tipos de persona ¿Qué personas hay? Natural y jurídica Natural y jurídica ¿Quién es una persona Natural? Todo ser humano Todos los seres humanos O extranjeros Todos los seres humanos Sea nacionales o extranjeros Independientemente de su raza De su sexo De su género O de su condición ¿Sí? Todos somos personas Naturales ¿Quién es una persona Jurídica? La empresa La empresa Si yo soy un Representante legal De la empresa ¿Soy yo la persona Jurídica? No ¿Quién es la persona Jurídica? La empresa ¿Y yo qué soy? La persona Natural Hasta ahí nos quedamos ¿Verdad? ¿Está entendido todo? Sí Ok Tom No sé si Pueden ver mi pantalla ¿Pueden ver mi pantalla? Sí Perfecto Entonces Nos quedamos aquí En persona natural Y persona jurídica ¿Sí? Persona natural Todos los seres humanos Persona jurídica El ente ficticio Que tiene una capacidad Para Adquirir derechos Y contraer obligaciones Este ente ficticio Nosotros lo conocemos Como empresa Ok Ahora Hablamos de capacidad Sí Tanto persona natural Como persona jurídica Debe tener Capacidad Para adquirir derechos Y contraer obligaciones Pero ¿Qué es la capacidad? La capacidad La podemos definir ¿Sí? Como la La aptitud legal Que tiene una persona Para adquirir derechos Y contraer obligaciones ¿Qué es aptitud? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es la aptitud? Algo para lo que nace una persona Estemos aptos De cumplir De adquirir derechos Y cumplir con lo que nos corresponde Es decir Ok Si yo Es el tema del SREI Sí Estoy Ok Un derecho Y estoy Las capacidades Con las que nacemos Las capacidades Con las que nacemos Sí Una facultad Una facultad Muy bien También Sí La aptitud Nosotros le podemos Definir Como la destreza Física o mental Que nosotros Tenemos Para desarrollar Cierta actividad Sí Por ejemplo Yo estoy apto Para firmar Un contrato ¿Por qué? Porque estoy en mis cabales Tengo liquidez económica Y puedo obligarme Por mí mismo No necesito De un tercero Que me ayude a obligar Sino yo me puedo obligar Porque yo soy apto ¿Cierto? Entonces la capacidad Es la aptitud Mucho ojo No es actitud Porque la actitud Son Las ganas El ánimo El ñeque Que tú le pones Para hacer cierta actividad La aptitud Es la destreza Física o mental Que tenemos Para desarrollar Cierta actividad Sí En este caso Sobre la capacidad De las personas Es la aptitud Que nosotros tenemos Para adquirir derechos Y contraer obligaciones Existen dos tipos De capacidad La capacidad De goce Y la capacidad De ejercicio ¿De qué trata La capacidad De goce? Es la capacidad Vaga la redundancia Para adquirir Un derecho Para adquirir Un derecho Sí Y la capacidad De ejercicio Es para poner En práctica Ese derecho Para ejecutarlo Sí Por ejemplo Yo Paolo Grijalva Tengo 14 años Me puedo casar No me puedo casar ¿Verdad? Pero tengo Mi derecho Adquirido Por ser ciudadano Ecuatoriano De que cuando Cumpla la mayoría De edad Me puedo casar ¿Sí? Ahí se ve La capacidad De goce Yo tengo Ese derecho Según la Constitución Según Código Civil Yo tengo Ese derecho ¿Sí? Capacidad De ejercicio Paolo Grijalva Tiene 18 años Se puede Se puede casar Si no es cierto Ya me puedo casar Ahí Cuando yo ya me estoy Casando Cumplí la mayoría De edad Estoy Ejercitando O estoy Aplicando El derecho Que adquirí Aplicando ¿Me hice entender? Sí ¿Hay alguna pregunta Tal vez? Es decir El derecho De goce Es lo que Quiero Pero en la capacidad Del ejercicio Es lo que Puedo hacer Según La Constitución Sí Puedes verlo así ¿Ok? Sí está bien De esa forma Que me entendiste ¿Sí? ¿Me podrías Ponder un ejemplo Abigail? Ok ¿Hasta que piense Abigail? No Abigail Quiero matar Yo Abigail Quiero matar A mi esposo La capacidad De ejercicio No me lo permite Porque me mandaría A la cárcel Ok A ver Primero No lo hagas Como consejo No lo voy a hacer Pero La capacidad De goce No es lo que Quieres O sea A ver Te voy a poner Otro ejemplo Para que me entiendes ¿Sí? Yo Pablo Víjalo Tengo 14 años Y quiero conducir ¿Puedo conducir? Perfecto No Voy a conducir En la capacidad De goce Cuando tenga Los 18 20 años No, no, no Yo tengo mi derecho En la capacidad De goce Tengo mi derecho Adquirir Porque soy ecuatoriano Pero debo conseguir Cierto requisito previo Para yo Por ejemplo Conseguir la licencia Dar el examen Ir a la neta Sí Y una vez Que yo ya cumplo Mi mayoría de edad Me voy al curso De negría Saco 20 en el examen Porque soy un chofer Y Ya puedo Cierto Ya puedo sacar Mi licencia Y ahí ejerce Mi derecho A conducir O A tener O O a su vez A obtener una licencia Ok Sí A ver Otro ejemplo Dime otro ejemplo Que no sea de asesinato Por Dios ¿Quién me pone un ejemplo? Yo Profe Tal vez A ver Vamos con Luis Y después vamos con Carlos Eh Puede ser que Yo tengo 15 años Y quiero trabajar Pero no soy mayor de edad Quiero trabajar legalmente Pongámosle Menos de los 15 años Porque en los 15 años Es el trabajo juvenil Que Podemos sumar un contrato 13 años 12 años Ya Ahí estamos bien Muy bien Carlos Profe Eh Bueno Como Como ejemplo Y también Como consulta En lo que es el El sufragio En este caso Digamos Bueno Menores de 16 años ¿No es cierto? Como una capacidad Y mayores de 16 años Pues ya viene a ser Ya un ejercicio ¿No es cierto? Ajá Si es que El mayor de 16 años Si es que va a votar Porque Tienes que tomar en cuenta Que desde 16 Hasta antes de los 18 Es facultativo el voto Ajá Es obligatorio Ajá Entonces el sufragio Profe Si está bien Si Perfecto Carlos Muy bien Abigail Sigo esperando Tu ejemplo Ya entendi Profe Para Para que Para que Practiques un poco Dime Cuéntame tu ejemplo Eh Ya te digo Que no sé Asesinar a alguien No, no, no Una vez Es Si es decir Lo que podemos Pero la ley No lo permite O sea La capacidad de goce Es lo que Yo quiero hacer Como sujeto natural Pero Tengo Que ajustarme A la capacidad Del ejercicio Ya Muy bien Muy bien Ahí está muy bien Pero No quieras matar a alguien Por favor Leonardo David Sebastián ¿Está claro? Si Profe Paola Si David Tipán Profe Disculpe Si Esto Esto Es ¿Cómo se puede decir? O sea Esto aplicaría Solamente Para lo que Es Las personas Ecuatorianas O O depende De la constitución De ciertos países Esto de aquí Lo que yo le estoy dando Si Es Por así decirlo Es teoría De derecho Si Esa teoría De derecho Es Nosotros Venimos del derecho romano El derecho Conozco ¿Si? Entonces Este derecho Lo que le estoy hablando Es teoría Entonces Pueden irse a España Y van a tener El mismo derecho Pueden irse a Colombia Van a tener El mismo derecho Van a ir a Perú Vamos a tener El mismo derecho Nosotros venimos Del derecho romano Y es lo que le estoy dando Ya cuando Vayamos Específicamente Al ámbito laboral Si hay Varias Diferencias Entre Países ¿Si? Dependiendo De su costumbre De lo que Necesita Cada país ¿Ok? ¿Existe alguna Pregunta? O hasta ahí Está claro Si tienen Alguna pregunta Tranquilos Si nadie Nos está sabiendo No nos vamos A reír No va a pasar Nada Ok Si no hay Preguntas Continúo Vamos a hablar De la Incapacidad De las personas Y hablamos De la capacidad Ahora tenemos Que hablar De la incapacidad Si la capacidad Es tener Esta aptitud Legal Para poder Adquirir Derechos Y contraer Obligaciones La incapacidad Será La falta De aptitud Legal Para adquirir Derechos Y contraer Obligaciones ¿Si? Es decir Que no tengo Esa destreza Física O mental Para yo Poder obligarme A hacer ¿Si? Ojo Incapacidad No es lo mismo Que discapacidad Ok La incapacidad Me está Prohibiendo De hacer algo O de firmar Un contrato A mi Como persona La discapacidad Se puede firmar Un contrato Bien Bueno Dependiendo Claramente De la discapacidad Que se tenga Puede obligarse A esa persona A firmar Un contrato Ok Existe Dos tipos De incapacidad La incapacidad Absoluta Y la incapacidad Relativa La incapacidad Absoluta Es la que Estas personas Que les voy a decir A continuación No pueden Obligarse Por sí Solas Necesitan De un tercero Para obligarse Que son conocidos Como curadores O tutores Si Esos no pueden Realizar Ningún acto Por sí solos O sea Ningún acto Jurídico No pueden Firmar Un contrato ¿Por qué? Porque no tienen Esa actitud legal No tienen Esa destreza Físico Mental Para obligarse A realizar Cierto acto Jurídico Hay En nuestra Legislación Ecuatoriana Define A la incapacidad Absoluta Con tres Tipos De personas Si Los impúberes Que son Los hombres Menores De 14 Y mujeres Menores De 12 Años Y ustedes Se preguntarán ¿Por qué Esa diferencia De edad? Porque Se dice Científicamente Que las mujeres Maduran Más rápido Que los hombres Ok Los dementes Comprobados Es otro Tipo De persona Sí Que tiene Incapacidad Absoluta Los dementes Los dementes Comprobados Son esas Personas Que tienen Algún Faso En su Salud Mental Y no Pueden Obligarse Por sí Sores Sí Sí O sea No están No están En este En este Mundo Están En su Mundo Y no Y no Y no pueden Obligarse Por sí Sores Las personas En el Ecuador Esto todavía No lo Reforman Ponen Personas Sordomudas Sí Pero vamos Nosotros A cambiar Vamos a poner Personas Que tienen Una discapacidad Auditiva Que no Pueden Darse Entender Ustedes Saben Que las Personas Que tienen Una discapacidad Auditiva Tienen su Propio Lenguaje Sí A más de Tener su Propio Lenguaje Que es Lenguaje De Señas Tienen O pueden Escribir Saben Escribir Sí Una Persona Incapaz Absoluta Es Justamente Un Discapacitado De Con Disminución De 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 Sus Oídos Y no Pueden Darse Entender Sí Con No Sabe Su Nenguaje Señas No Sabe Escribir Para Poneros Un Ejemplo Que Actos Por Ejemplo No Pueden Realizar Te Pregunto A Ti Luis Luis Lucio Te Pregunto A Ti Tú Vas A Vender Un carro Ok Y Llega Un Chico Llega El Paolo De 12 Años Dice Yo Te compro Tú Vas A Firmar El Contrato Si No Me Dirás No Me Dirás Si Tiene La Plata Si Claro Si Que Está Dentro De Mis Cabales Lo Que Dice Contrato Y Todo Claro Que Voy A Firmarlo Ok No Puedes Firmarlo Justamente Porque En la Notaría Van A Ver Que Paolo Es Un Incapaz Absoluto Porque Tiene 12 Años Y No Puede Obligarse Porque Yo Te Puedo Decir A ti Luis Te Compro Tu Carro Me Estás Vendiendo 8000 Dólares Te Compro Tu Carro Seguramente Voy a Tener La Plata Porque Te Voy A Comprar Y Te Estoy Diciendo En serio Que te Voy a Comprar Pero No Te Van Dejar Firmar O No Me Van A Firmar Porque Soy Un Incapaz Absoluto ¿Sí? ¿Cuándo Un Incapaz Absoluto Puede Comprar O Realizar Cualquier Acto Jurídico Cuando Tiene Un Tutor O Un Curador ¿Sí? El Tutor Es La Persona Que Ve Por El Bien Del Menor O De La Persona Incapaz Absoluta Y El Curador Es El Que Ve Por Los Bienes Del Menor ¿Sí? Por Ejemplo Si Fallece Mis Papás Yo Tenía 12 Años Me Dejaron Una Herencia ¿Sí? Y En Esta Herencia Yo No Puedo Ir Por El Mundo Comprando Cosas Voy A Necesitar De Un Curador O De Un Tutor Que Va A Decir Mira Paolo No Puedes Firmar Por Ti Solo Necesitas De Una Persona ¿Qué Pasa Si Tú Firmas Con Un Incapaz Absoluto Ese Contrato Se Convierte En Nulo ¿Por Qué? Porque No Tienen La Capacidad Para Obligarse A Hacer Algo ¿Sí? Cuando Tú Firmas Un Contrato Debes Tener Consciente Que El Contrato Es Dar Hacer O No Hacer Algo Dar Dinero Hacer Dar El Carro No Hacer Independientemente De Qué Contrato Estás Firmando Por ejemplo El Contrato De Confidencialidad Que Seguramente Enlaces En Sus Empresas No Estés Divulgando Por Ahí Nuestros Secretos Industriales Nuestros Secretos Empresariales ¿Sí? Entonces Luis Como Recomendación Jurídica No Firmes Contratos Con Chicos De 12 Años Profe ¿Le puedo Hacer Una Consulta? Claro Que Sí La palabra Curador No He Comprendido Por Que Una Pareja Se Va A Casar Y La Novia O El Novio Tiene Un Hijo De Otro Matrimonio Hay Dos Tipos De Curadores ¿Ok? Hay Los Curadores Que Ven Por Los Bienes Del Menor Con Exnerencia O Para Estos Casos ¿Sí? Y Hay Los Curadores Cuando Una Persona Se Divorcia O Cuando Va Contra Segundas Nupcias Una Persona Hace Divorcia Se Le Conoce Como Curador Adlite Que Es La Persona Que Va A Ver Por El Menor En El Proceso De Divorcio O Va A Preocuparse Por El Menor Y decirle No Tranquilo Todas Las Cosas Van Estar Bien Etcé Tétera ¿Sí? Y El Curador Por Segundas Nupcias O Se Curador Especial ¿Sí? Es Justamente Cuando Alguien Yo tengo Un hijo Me divorcié Me voy a Volver a Casar Debo Hacer Un curador Especial ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese curador Especial Va a volar Por mi hijo En mi nuevo Matrimonio Ok No es nada No tiene mucho Que ver Ese tipo De curador Que tú me Dices Con estos Curadores De acá ¿Sí? Porque esos Curadores De acá Si es Nombrado Por un Juez Sí Además Curador Especial También Es nombrado Pero De acá Se nombra Justamente Para que vea Por los Bienes Del ¿Sí? ¿El curador Puede ser Lo mismo Que un Albacea ¿Es lo mismo? No Albacea Judicial Es una persona Que te guarda Tu bien Hasta tú Cumplir una Condición Y ahí te va ¿Alguna pregunta? Tal vez Luis ¿Quedó claro? Sí Perfecto ¿Alguna otra Pregunta? No Ok Vamos ahora Con los Incapacios Relativos Los Incapacios Relativos Son las Personas Que Por actos De su Vida Les llevaron Les llevó A convertirse En un Incapaz Relativo Sí Estas Personas Tienen La Posibilidad De No ser Declarados Incapaces O A su vez Siendo Declarados Incapaces Pueden Salirse De 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 esa Incapacidad En Juicio Ok Estas Personas Son Los Púberes Los Hombres Mayores De 14 Años Pero Menores De 18 Las Mujeres Mayores De 12 Pero Menores De 18 ¿Sí? Además De Los Incapacios Relativos También Pueden Firmar Ciertos Contratos Por ejemplo Estas Personas Los Púberes Pueden Firmar Contratos Laborales ¿Sí? Cuando llegan A los 15 Años Otra Persona Que es Declarada Incapaz Relativa Son Los Toxicómanos ¿Quiénes Creen Ustedes Que son Los Toxicómanos? ¿Quiénes Hacen Uso De Dependientes Ilícitas Narcodependientes ¿Sí? ¿Un Uso Exagerado No No O sea Sí O sea Sí Las Personas Que Tienen Una Adicción A Las Sustancias Sujetas A Fiscalización O Sustancias Psicotrópicas ¿Sí? Es decir Drogas Es decir Los Narcodependientes O Los Drogadictos Son Los Toxicómanos ¿Sí? Los Debreos constitucionales. Los de breos constitucionales son las personas que son adictas al alcohol. Y no digo las personas que se van a una fiesta y se pegan en la borrachera. No. Sino las personas que realmente son alcohólicas. Que están dale y dale y dale. ¿Ok? Los disipadores. ¿Han escuchado ustedes antes? Disipadores. ¿Saben quiénes son los disipadores? Tal vez. Una persona disipadora es la que pierde desproporcionadamente su economía en juegos de azar. Es decir, los apostadores. ¿Sí? Otra persona de declarada incapaz relativa son los quebrados e insolventes. ¿Saben ustedes quiénes son quebrados y quiénes son insolventes? ¿O qué es la quiebra y la insolvencia? Cuando uno lleva la quiebra, digamos, de un, de una microempresa. ¿Se declara quiebra e insolvente para cubrir, negociar temas de liquidación, jugadoras y demás? ¿Podría ser? Ok. 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 Muy bien, Marisela. ¿Alguien más? Personas que no tienen un ingreso. Personas que no tienen un ingreso. No necesariamente. Por ejemplo, yo fui universitario y no tenía ingresos. No era declarada insolvente. ¿Alguien más? Personas que viven en las calles. Personas que adquieren muchas deudas y por no pagarlas se declara insolvente, pero ya no puede adquirir ninguna otra obligación. Muy bien. Muy bien, Mayra. Los insolventes o los quebrados, ¿Sí? Son las personas que pierden su liquidez económica. Que ya no pueden obligarse por una deuda que tuvieron, ya no pudieron pagarlo y vendieron sus bienes, vendieron sus carros, etcétera, y ya no tienen nada. Ahí se les declara insolventes. ¿Sí? ¿Ustedes creen que existe alguna diferencia entre quebrados e insolventes? Sí puede, sí puede haber una diferencia porque de pronto las personas que se declaran en quiebra pueden en algún momento retomar sus actividades. En cambio, los insolventes como que se les dificultaría más la situación. Ok. Muy buen punto de vista, Nancy. Muchas gracias. ¿Algún otro punto de vista? Vamos a ver, ¿qué nos dice Leonardo? Leonardo Vargas. Buenas noches, profe. No, me robó la idea de la Nancy. Me robó la idea de la Nancy. Esas son las personas que, quebradas, las que pueden levantarse, o sea, en un largo de su vida puede levantar su ejercicio económico. Ya le insolventes que ya no le permite la ley, o sea, seguir con ese ejercicio económico, o sea, ya no tiene de dónde solventar ya sus gastos. Ok. Muchas gracias, Leonardo. A ver, las personas que quiebran son las personas jurídicas, es decir, las empresas. A la persona natural se declara insolvente. Sí, es lo mismo, falta de liquidez económica para cubrir mis deudas o mis gastos. ¿Las empresas no se pueden declarar insolvente? Las empresas se declaran en quiebra, pero antes de un proceso de disolución, de liquidación y quiebra. La empresa se puede declarar insolvente en el sentido de, ¿Sabes qué? ¿Dónde voy a pagar? Recién voy a comenzar a liquidar mi empresa. Sí, hay un proceso para la quiebra, hay un proceso, una persona jurídica. Comienza primero una insolvencia, es decir, no tengo liquidez. Después empieza el proceso de disolución. Sí, es decir, bueno, yo, socio, Paolo, me abro, muchísimas gracias, les dejo mis acciones, ustedes verán qué hacen con mis acciones, o mis participaciones, o mi capital. Empeza la disolución. De ahí viene el proceso de liquidación, es decir, verificar cuántos activos y pasivos tenía la empresa, y tratar de liquidar y quedar tas con tas. Y de ahí viene la declaración de quiebra. Abigail. Doctor, la declaración de quiebra exime los pagos de liquidación y eso, o sea, es decir, yo como persona jurídica quiebro mi empresa, no tengo cómo más seguir en la empresa, me declaro en quiebra. Esto eximiría mis, 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 los pagos de liquidación y eso con, con los empleados. No. No, ¿por qué no? Bueno, cuando tú, como te digo, hay un proceso antes. Yo digo, no te puedo pagar, estoy muy mal económicamente, empiezo mi proceso de disolución, después viene mi proceso de liquidación. En este proceso de liquidación, comenzamos a ver los activos y pasivos que tienen las empresas. Sí, por ejemplo, como activo tengo una casa en Cumbaya, que era para la empresa. ¿Ok? Este activo, más o menos, está avaluado en 500 mil dólares, vendemos este activo de 500 mil dólares. ¿Sí? Y pagamos, primero a persona que se va a pagar, o primera institución que se paga, es el Estado, en caso de que haya deuda con esto. Si es que no hay deuda, la siguiente persona que vamos a pagar son todos los trabajadores. El trabajador es conocido como el primer acreedor en un proceso de liquidación. ¿Ok? ¿Por qué? Y por no vender la casita y quedarme sin casa, puedo llegar a prórrogas con los empleados, porque imagínense, en una suposición, no es lo único que tengo, la casa. Y entiendo que tengo responsabilidad con mis empleados, pero tampoco puedo quedarme sin casa. Puedo llegar a una, a una mediación laboral en el Museo de Trabajo. ¿Ok? Pues decirle, ¿Ves? ¿Y si alguno de ellos se niega? Ay, sí, ya tocó pagar. Tienes que pagar de alguna forma. La única forma, si no tienes plata en el banco como, como empresa, vas, me toca vender los activos que tú tienes. Entonces, ya perdiste la casita, la valorada en 500 mil dólares en como ya. Ok, ¿Está entendido? Sí, muy bien. Para que estas personas pueden ser declaradas incapaces relativas, se debe seguir un proceso de interdicción o un juicio de interdicción. Esto más les digo como conocimiento general. Sí, si una persona es declarada en un juicio de interdicción como un incapaz relativo, ya no puede firmar nada. Hasta que se vuelva a alzar, a levantar, a dejar las drogas, del alcohol, a dejar el fuego. Sí, y todos los contratos que haya firmado, mientras estaba en curso en su vida de, por ejemplo, de un disipador, se convierten en nulos. Sí, aquí en el Ecuador existe un buenos sistemas informáticos. Sí, de que si una persona, por ejemplo, Pablo Urijalba es declarado, está fuerte, cualquiera de esos, disipador. Sí, es declarado disipador, es declarado incapaz relativo. Pablo Urijalba nunca va a poder ir a una notaría a firmar, porque ya les va a rebotar una alerta de, Pablo Urijalba es un incapaz relativo y no puede firmar ningún contrato. Ok. Pero, para que lo conozca. ¿Hay alguna otra pregunta? Tal vez, ¿no? Profe, la insolvencia tiene algún tiempo como para levantarla? No tienes un tiempo, pero tú puedes levantarla. Sí, si tú pruebas ante el juez, vamos y le decimos, vea, juecesito, aquí tengo yo la prueba, de que ya está líquida y económicamente a través de la señora, puede cumplir sus obligaciones totalmente. y volvemos a hacer solventes, pero lógicamente con pruebas. Y con esto también podrían, a esto también podrían ajustarse los disipadores, los ebrios, los toxicomaníacos. Sí, pueden ajustarse y decir, vea, yo ya me fui a un centro de habitación, ya estoy en mis cabales, puedo regresar. ¿Por qué quedan, quedan como sentenciados, como? Claro. Pero, pero así es, así es la ley. Jocelyn. Sí, profe, yo tengo una consulta. Dime. Mira, lo que pasa es que yo actualmente trabajo en una empresa en la que se demora demasiado en pagar lo que son las liquidaciones. O sea, por ejemplo, actualmente se demoran dos años, un año, normalmente, y con la pandemia se ha demorado más todavía. Entonces nosotros, es un call center, y a nosotros no nos dan utilidades. Entonces, el, 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 el director de recursos humanos nos indicó que las utilidades nosotros no tenemos como derecho porque hay mucha rotación de personal y las liquidaciones y demás. Entonces, cuando, cuando se supone que las personas ya les, o sea, les mandaban del trabajo o se agotaban, a veces nos indicaron que la empresa estaba en quiebra y que no, no tenían obligación de pagar liquidaciones porque la empresa está en quiebra, en teoría. Entonces, la empresa lo que hizo es declararse en quiebra y se cambió de nombre. Y, eh, tuvo los mismos empleados porque como, tal, hicieron unos, como quien dice, unos nuevos contratos en la, en el mismo edificio con un nombre diferente de la empresa. ¿Eso legalmente se puede hacer? Verás, en derecho las cosas se hacen y se deshacen, ¿sí? Pero aquí tienes que primar algo, que, que te paguen a título de liquidación o que te paguen a título de derecho a las utilidades. Es un derecho reconocido internacionalmente por la, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocido por la Constitución. A los empleadores, cuando no pagan la liquidación a tiempo, tú sabes que tienes 30 días para pagar, ¿sí? O a su vez, te pueda sumar 15 días con el pago directo al Ministerio de Trabajo. Es decir, tienes 45 días para pagar. Si tú no pagas esos 45 días, hay un artículo en el Código de Trabajo que se establece como empleador moroso. Al empleador moroso le tiene un recargo triple, mal no recuerdo. Es un recargo triple. Por la liquidación, tú hay que pagar tres veces. En el triple de recargo. Ya. Ok, por ese lado está bien, porque, pero ajá, lo que yo le explico, o sea, se declaró en quiebra en, en, en teoría y no pagaron liquidaciones porque dijeron que estaban en quiebra, que no tenían plata y como le digo, se cambió de nombre la empresa y ya, continúa. Sí, pero aquí justamente tenemos que, bueno, ahí sí ya depende del abogado, ¿no? Pero desde mi punto de vista, lo que se debe hacer es ir a sacar informes a la superintendencia de compañías, ir a preguntar, a ver, esta, esta empresa tuvo un proceso de liquidación, déjenme ver el proceso de liquidación. ¿Quién es el nuevo liquidador? Porque hay trabajadores que no se encuentran pagados. Y el trabajador es el primer acreedor en un proceso de liquidación. Sí, hay, en la pandemia y a largo de, de la historia del Ecuador, he visto muchas vulneraciones de derechos laborales justamente por el desconocimiento de los mismos. Ya, listo, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Pero toma, eh, acotando lo que dice yo, sé, los trabajadores pueden acercarse al Ministerio de Trabajo a un inspector, a dar seguimiento a su liquidación o no. Los trabajadores deben acercarse a que le den su acta de filiquito, ¿sí? Si es que ahí mismo, si no se ve, porque ustedes pueden ver, yo tengo ahorita varios clientes de una compañía petrolera, que no les pagaron, no les pagan su liquidación y encima no les pagaron su sueldo por el, por todo el año de la pandemia. Entonces, eh, lo que te va a decir el ministerio es, ¿sabes qué? Sigue nomás del juicio. Sigue nomás del juicio. Eso es lo que te va a decir el ministerio y sigue rápido. No pierdas tiempo. Sí, ¿por qué? Porque si no te acercan a pagar es porque algo está pasando o si la empresa se va a declarar en tiempo. Entonces, sigue nomás el proceso y estamos todavía en ese proceso. Bueno, el ministerio, como te digo, en estos casos siempre te dice, bueno, sigue ya el juicio. Ya, empieza ya. Y eso es lo que me han dicho algunos inspectores, amigos míos. ¿Alguna otra pregunta? No, vamos a empezar con un pequeño caso práctico, ¿sí? Sobre la introducción al derecho parte 2. Que ustedes van a tener en un recuerdo color verde, las diferentes funciones que puede llevar a cabo un poder del estado. Y en el otro lado vamos a tener los nombres de los poderes o funciones del estado. Entonces, si yo te pregunto a ti, si yo te pregunto a ti, Rocío. Rocío Vita. Si yo te pregunto a ti, garantizar la transparencia de los procesos, tú, ¿qué poder crees que tiene esa función? El de transparencia y control social. Transparencia y control social. Muy bien, Rocío. Muchas gracias. Gracias. Administrar el presupuesto estatal. Daniela Andrade. El poder ejecutivo. El ejecutivo. Muy bien. Creación de normas y leyes que necesite el pueblo. Vamos con vamos con Daniela Martínez. El legislativo. El legislativo. Muy bien. Muchas gracias, Daniela. Velar por la democracia. Tania Timpataxi. Electoral. El poder electoral. Muy bien, Tania. Y hacer cumplir con la legislación. Javier. Judicial. Judicial. Muy bien. Bien. Ok, chicos, vamos a tomar un receso. Sí, de diez minutos a las ocho y cuarto. Nos volvemos a ver. Ok. Ya nos vemos. Chicos, regresamos. ¿Hasta aquí está entendido? Sí, profe. Erick, bravo. Sí, profe. Ok. Estefanía, taco. Sí, profe. Gabriela Girón. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces, acabamos ya, sí, la introducción al derecho. Ya teniendo esta base de que sabemos qué es derecho, vamos a conocer un poco, ¿Sí? Sobre el derecho laboral. Ok. Permítanme solo compartir la pantalla. Sí pueden verlo, ¿verdad? Sí. Vamos entonces con el derecho laboral. ¿Qué piensan ustedes qué es el derecho laboral? Son los beneficios que tenemos dentro de una institución o empresa. Ok, muy bien. Para prestar nuestros servicios. Muy bien, Nancy, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué piensan? Puede ser los derechos del trabajador. Los derechos del trabajador, sí, también ingresan. ¿Qué más? Todas las leyes, normas que están establecidas en el Ministerio Laboral. Muy bien. Muy bien, Esteban. Muy bien, muy bien las personas que participaron, ¿sí? El derecho laboral, nosotros lo podemos decir como el conjunto de normas, ¿sí? Porque todo derecho, toda rama del derecho es un conjunto de normas, conjunto de leyes, que va a regular la relación laboral, es decir, entre el trabajador y el empleador. ¿Para qué? Para que no existan conflictos. Sí, como antecedentes del derecho laboral, tenemos que en la Roma clásica no existía el concepto de trabajo. trabajo, si no existía una definición o un concepto de trabajo, por lo tanto, no va a existir lo que es el derecho laboral. Sí, no existía el derecho laboral. Lo que aquí existía o se decía que el trabajo o el derecho laboral, podemos decirlo así, lo realizaban los esclavos. Existía esclavitud. Sí, aquí en la Roma clásica lo que más se trató de hacer, sí, es crear el derecho civil. ¿Qué es el derecho civil? Es el derecho que no regula las relaciones interpersonales. Sí, es decir, el matrimonio, divorcio, herencias, etcétera. En la edad media, ya le comenzaron a ver al trabajo como un bien social. Sí, una forma de sustento. Para nosotros poder sobrevivir. Comenzó a existir aquí el feudalismo. Feudalismo es trabajen todos y cobre uno. En resumen. Sí, existió ya la revolución industrial. Que en esta revolución industrial comenzamos a ver que existía igualdad de oportunidades. Comenzó a ver también que con el trabajo podemos nosotros satisfacer nuestras necesidades básicas. Y comenzó a ver una, un pensamiento de consumo. Lógicamente, si yo gano dinero, voy a comprar, voy a consumir. ¿Ok? En la edad moderna, con la revolución francesa, se comenzaron a ver ya los derechos de los trabajadores. Sí, en 1940 se emite el manifiesto comunista del derecho del trabajo. En este de aquí, lo que se trató más en este manifiesto, en esta norma, lo que se trata más es darle un bienestar al trabajador, que tenga una mayor, un mayor bienestar. Sí, se comenzó aquí a ver la existencia de movimientos sindicales. Sí, es decir, las agrupaciones dentro del lugar de trabajo para crear así una, un sindicato y que ese sindicato luche por mis derechos. Y comenzó a existir la expansión de los sectores medios. ¿Qué es expansión de sectores medios? Es que las personas comenzaron a profesionalizarse, hacerse especialistas en un tema. ¿Se aclaró? Esos son los antecedentes que nosotros tenemos, de la existencia del derecho laboral. ¿Ok? Vamos con la definición de derecho laboral, como les dije, es un conjunto de normas que va a regular la relación entre el empleador y el trabajador. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no exista conflictos laborales, para que no exista vulneración de derechos. En el Ecuador es reconocida dos leyes. ¿Sí? Laborales. Que son el código de trabajo. Y la alocena. Que es la ley orgánica del servicio público. En esta materia. Nos vamos a fijar. En el código de trabajo. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profe. Vamos entonces a ver de dónde nació, además de que tuvimos ya la fuente histórica, que la fuente histórica es la que vimos los antecedentes. ¿Sí? Vamos a ver una fuente formal del derecho laboral. ¿Sí? ¿De dónde comenzó a nacer? Comenzó a nacer en la Constitución. Una vez que se ponga que nosotros tenemos derecho a trabajo, nació el derecho laboral. Sí, comenzó también en los tratados internacionales. Comenzamos a ver en la ley, en el código de trabajo, que es la ley especial de la materia del derecho laboral. Y en los reglamentos, reglamentos internos de cada empresa. Ahí comenzamos a ver nosotros del nacimiento del derecho laboral, el nacimiento de los derechos que tenemos como ecuatorianos. El nacimiento de derechos que tenemos como ciudadanos y como trabajadores. Este derecho laboral tiene características. La primera característica es que es dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Está en constante evolución según las necesidades económicas o socioeconómicas del país. Sí, es por eso, esta característica la podemos ver como la ley de apoyo humanitario. Que teníamos una necesidad socioeconómica por la pandemia. ¿Y qué le tocó hacer al presidente o a la asamblea? Crear una ley. Que regule nuevos contratos, que regule las nuevas relaciones laborales, etcétera. Pero eso está en constante cambio, en constante evolución. porque se va adaptando a las necesidades de un país. Es un derecho social. Esto quiere decir que siempre va a buscar el bienestar de la mayoría. Sí, el bienestar del interés general. Siempre va a buscar, aquí tengo que ser claro en esto, siempre va a buscar que los trabajadores se encuentren tranquilos. Es un derecho expansivo. ¿Por qué es expansivo? Porque comenzamos desde competencias muy bajas. Y comenzamos haciéndole crecer, comenzando actualizándole y que siga en constante evolución. Por ejemplo, comenzamos, ¿Ustedes recuerdan por qué celebramos el primero de mayo el Día del Trabajador? En conmemoración de todos aquellos que lucharon por nuestros derechos. Perfecto. ¿Y qué estaban pidiendo esas personas? ¿Se logró las ocho horas laborales? Ocho horas laborales, pago digno. Lo que más se luchó en Chicago, de los trabajadores, era contra la explotación laboral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no teníamos una jornada ordinaria de trabajo. Si no teníamos más de ocho horas, y tú sigues trabajando, no hay ningún problema. ¿Sí? Lo que se consiguió es que esa jornada de trabajo sea de ocho horas. ¿Ok? Por eso pensamos de muy bajo y ahora tenemos jornada especial de mayor duración, jornada especial de menor duración, jornada reducida, jornada recuperable, etc. Y comenzamos a crecer. Comenzamos a actualizarnos, comenzamos a actualizarnos a las necesidades de cada país. ¿Ok? ¿Está claro? Vamos a hablar, sí, de una parte fundamental cuando nosotros decimos derecho laboral. ¿Ok? ¿Qué son los principios? ¿Qué es un principio? Les pregunto a ustedes. ¿Ok? ¿Qué es un principio? Es una fuerza que nos guía. Es algo que nos guía. Ok, muy bien. ¿Qué más? Cuando nosotros somos padres, ¿Sí? Y le damos unos principios a nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo? Quizás de inculcar la moral y la ética. ¿Inculcar la moral y la ética? Ok. Cuando nosotros damos... ¿Sí? Sí, Vladimir. Manifestaba inculcar los valores. Ok, inculcar valores. Cuando nosotros damos principio a nuestros hijos, ¿Cuál es la finalidad? Que sean ciudadanos de bien, que sean buenas personas. ¿Sí? Esa es nuestra finalidad. En el derecho, cuando nosotros hablamos de principios, esa es la finalidad de un principio. Que una ley se pueda guiar y podamos ver que esa ley en verdad está funcionando y que no existe vulneraciones de derechos. En el derecho laboral tenemos varios principios que se encuentran en sus pantazos. El primer principio es el de irrenunciabilidad. El principio de irrenunciabilidad quiere decir que nadie me puede obligar a mí como trabajador a renunciar a un derecho mío. Ni yo tampoco puedo... Aquí ya mande la fea. Y yo tampoco puedo renunciar a un derecho que ya me dieron. ¿Sí? Por ejemplo, ¿Creen ustedes que yo puedo ir donde mi jefe y decirle, vea, ¿sabe qué jefecito? No me pague el décimo tercero. No, porque es un derecho que por ley le corresponde. Perfecto. Y el jefecito tampoco me puede decir a mí, ve, ¿sabes qué, Paolo? No te vamos a pagar el décimo tercero. No me puede obligar a renunciar a mi derecho y yo tampoco puedo renunciar a mi derecho. ¿Ok? De eso se trata en principio de irrenunciabilidad. ¿Alguna pregunta? No, perfecto. Vamos con el principio de tutela y protección. El principio de tutela y protección es aquel que el Estado garantiza la protección para la redundancia al trabajador de que no existan vulneraciones laborales. ¿Sí? En este principio, para explicarles un poco mejor, ustedes saben que en una relación siempre va a existir la parte más fuerte y la parte más débil. ¿No es cierto? En las relaciones laborales, la parte más débil, ¿quién será? Un trabajador. Un empleado. Trabajador es la parte más débil. ¿Sí? Por lo tanto, el Estado trata de proteger esa parte más débil. ¿Sí? Por eso es que cuando nosotros vamos a juicio, yo les puedo decir con sinceridad, si ustedes contratan un buen abogado, se van a juicio, tienen un 70% de ganancias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las leyes son creadas para la protección del trabajador. Ok. Si perdieron en algún juicio, tocaría revisar qué pasó. ¿Sí? Pero siempre se dice cuando vamos a un juicio laboral, el trabajador tiene la mano en el sartén para ganar. ¿Por qué? Porque las leyes son dictadas para proteger a la relación más débil. Por eso el Estado garantiza esta protección. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Marisela? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, es una que estaba pensando que usted lo que comenta. Si un empleado se va a juicio con una empresa tiene un 70% de ganar, pero desde mi punto de vista, siempre y cuando, a ver, si trabajó en una empresa seria que cumplió con todas sus obligaciones y está todo el día, ese 70% para el empleado, del empleado se reduce, ¿cierto? Al menos es lo que yo vivía. Verás, te voy a poner un ejemplo. Yo me dedico, además de dar asesoría legal y llevar casos para trabajadores, yo más lo que me dedico es al sector empresarial, doy asesoría de empresas. Sí, llevo casos de empresas. ¿Ok? En estos casos de empresas, cuando son laborales, si tú me dices a mí, Marisela, por ejemplo, tuvimos un problema y nos vamos a juicio y me dices, tú no me pagaste a mí tres meses, yo como empresa debo probar que si te pagué. ¿Ok? Y en un proceso judicial que no sea laboral, el que afirma aprueba. Es decir, si tú me dices, tú no me pagaste, me estás afirmando y tú debes probar esa afirmación. En el derecho laboral cambia la situación. Tú afirmas y yo pruebo. ¿Sí? Por eso es que, vuelvo y repito, la protección es para el trabajador. Ahora, si tú me dices que la empresa cumplió y es una muy buena empresa, es una chévere empresa para trabajar, algo hay ahí, no en la empresa, sino algo en el trabajador que se pueda sacar y en la empresa cómo defenderse. Cada caso es diferente. ¿Ok? Pero, desde mi experiencia, yo te puedo decir que es así. Tú ya entras como abogado que me dedico a las empresas, entras ya pisando la audiencia, ya tienes algo que vas a perder. Desde un inicio. ¿Ok? ¿Estamos claros? Doctor, ¿y no hay una ley que, que, que vele por las personas jurídicas? Mientras, verás, las personas jurídicas o las empresas como tal, o el empleador como tal, no tiene derecho, o sea, el único derecho es de contratar. ¿Sí? Yo tengo mi libertad de decisión para contratar. Y la empresa lo que más debe hacer es cumplir con obligaciones. Pagar tu sueldo, remuneración, utilidades, decimos cero, decimos cuarto, si vas a ser madre, decimos maternidad, decimos paternidad, etcétera. ¿Sí? Cumplir con todas mis obligaciones según la ley. ¿Ok? Derechos, ya te digo, puedo contarlo con las manos, tal vez, con una mano. ¿Ok? Vamos con el principio pro-operario. Este principio pro-operario, ¿Sí? Para resumirles un poco, es que se va a utilizar la ley más favorable al trabajador. ¡Hijo! ¡Se va a pagar, papi! ¿Sí? Es utilizar la ley más favorable hacia el trabajador. Por ejemplo, si existe una ley que nos dice que nos van a pagar mil dólares a todos los trabajadores como sueldo básico y después se emite una ley sin derogar la otra, se emite una ley y dice que nos va a pagar 500 dólares. ¿Cuál es la ley más favorable para nosotros los trabajadores? La de mil. ¿Y cuál se va a utilizar? La de mil. La de mil. Porque siempre se va a utilizar la ley más favorable hacia el trabajador según este principio prooperario. ¿Estamos? ¿Está entendido? Ok. Sí, y las chicos con los micrófonos. Sí, por si acaso. Principio de libertad. El principio de libertad tiene que ver antes de que pase, yo tengo una consulta. Dime. O sea, y una cuestión de lo que son las utilidades, ¿es obligatorio? ¿Es obligatorio? Sí. Es obligatorio, pero, ojo, hay personas a las cuales la propia ley les dice, no, ustedes no van a tener utilidades. Como, por ejemplo, las personas que tienen algún cargo de confianza, es decir, un gerente, un director, esos no reciben utilidades. Si hablamos también de aprendices de artesanos, tampoco reciben utilidades. y si hablamos de personas en el sector público, nadie recibe utilidades en el sector público. Mi pregunta va dirigida, para nadie es un secreto que en la pandemia las empresas de alimentos tuvieron su venta muy alta. Y ¿hasta qué fecha se tuvieron que haber dado las utilidades? Y en el caso de que no se ve las utilidades, o sea, lo hablo por la empresa en la que trabajo, en esa empresa este año ya no se podía andar a la quiebra. Entonces, ellas venían súper bien porque no de alimentos. Nosotros veníamos súper bien y según nuestra contadora teníamos que recibir una utilidad. pero ¿hasta qué tiempo ellos pueden emitir estas utilidades? Ok, verás. Primero tengo que darte una o lo que saben hacer las empresas. Para no dar una utilidad, las empresas tienen la posibilidad de esas ganancias que tuvieron reinvertir en esa empresa. ¿Sí? Con la compra de maquinaria, con la compra de nuevos vehículos, por ejemplo. ¿Sí? Cuando yo ir reinvierto en mi empresa y voy al Ministerio de Trabajo y le digo no doy utilidades porque reinvertí en mi empresa. Ya no puedo darte utilidades porque ya reinvertí. Pero si no hay reinversión de la ganancia tiene que dar utilidades. ¿Hasta qué fecha? Las utilidades se pagan hasta el mes de abril. ¿Sí? Por la pandemia lo extendieron hasta el mes de junio. ¿Alguna otra pregunta, Valeria, tal vez? ¿O si está claro? Ya, perfecto, Valeria. Una consulta, doctor. Antes de pasar, poniéndome un poco clarito lo que le acabo de decir, que si no reinvierten en la empresa, que si reinvierten en la empresa, no tienen derecho las utilidades de los trabajadores, ¿esto hasta cuántas veces pueden indicar el inicio de trabajo o son indefinidas? Es que verás, tú, las utilidades es el cálculo de la ganancia del año. Si yo te digo, yo reinvertí, compré maquinaria, no te pago, y así pueden seguir reinvertiendo. Yo tengo conocidos, por ejemplo, ¿cuál es la empresa? No sé si pronuncio bien, no sé cómo será, la verdad, Koala, 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 la que hace Bonais, que hace Viva 100, ya, esa empresa gana bastante, bastante, tiene, va, mucha ganancia, yo tengo un amigo mío, un muy buen amigo que trabaja ahí, y recibió 200 dólares de utilidades, y va trabajando cinco años, y ha recibido 200 dólares todos los años de utilidades. Sí, ¿por qué? Porque la empresa reinvierte, y eso es legal. Pero no es, pero es legal, pero no es ético, por parte de la gente. Por supuesto. A veces, a veces lo legal no es justo. Sí, pero así es. todos los años las empresas prácticamente las que reinviertan, ellas pueden decir reinvertimos y por eso no se paga utilidades, las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias, pero lógicamente puede haber una disputa legal porque reinvirtieron y están cambiando de maquinaria, se cambian de carro a veces los gerentes, se cambian de carro con esas utilidades. Lógicamente podemos seguir una investigación, sí, pero tienen esa posibilidad. Ok. Profe, dime. Por eso es que los gerentes o los dueños compran los carros o sus viviendas a nombre de la empresa, no a nombre personal. Sí. Sí. Por eso mismo. Gracias. Una pregunta, ¿y cómo nosotros podemos saber o dónde podemos preguntar si la empresa tiene que pagarnos utilidades o a veces por ejemplo mienten y dicen que no nos toca utilidades o dónde podemos averiguar eso? Yo te pregunto a ti, yo te pregunto a ti, tu empresa ¿a qué se dedica? O sea, nosotros es un consultorio que trabajamos directamente ahí, pero yo preguntaba por el personal, por ejemplo, mi cuñada trabaja en una cevichería, que es una cevichería grande, por ejemplo, son los ceviches de la rumiña micro, y ayer le dijeron que no tenían utilidades. Una amiga mía también trabaja en McDonald's, este año tampoco no le dieron utilidades, dijeron porque no hay utilidades. ¿Dónde se puede preguntar? Pueden reinvertir, o sea, las empresas pueden reinvertir, toda empresa tiene la obligación de dar utilidades mientras genere fin de lucro. Sí, por ejemplo, por ejemplo, lo que es el instituto, ¿Cómo podemos saber eso? Ya te cuento, por ejemplo, el instituto, las instituciones educativas no tenemos finalidad de lucro, sí, por lo tanto, nosotros no recibimos utilidades, las empresas públicas, las instituciones públicas no reciben utilidades. ¿Por qué? Porque es público, es de todos. Ok, donde tú puedes preguntar, puedes ir al Ministerio de Trabajo, pero lógicamente ir al Ministerio a preguntar, no se te va a hacer bien fácil. Lo que tienes que hacer es poner una denuncia, decir, mira, ¿saben que no me pagaron utilidades? Estoy trabajando en McDonald's, McDonald's es una multinacional que tiene ganancias en el Ecuador, ¿sí? ¿Por qué no me pagaron? Que me den una razón de por qué no me pagaron. Ah, estamos con una nueva sucursal. Sí, puede existir razones, pero si tú quieres pedir a preguntar, pues ya me se ve el trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y cuánto es el porcentaje de lo que cobran las utilidades? ¿Qué porcentaje le dan al trabajador? Verás, en la ley te determina que es el 15% de las ganancias, el 10% será dividido entre los trabajadores y el 5% entre las cargas que tenga el trabajador. Ok, y eso ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver cómo son los derechos. Principio de libertad, el principio de libertad se ve desde dos perspectivas, sí, desde la perspectiva del trabajador y desde la perspectiva del empleado, sí, desde la perspectiva del trabajador se le ve, se le conoce como la libertad que yo tengo para elegir dónde quiero trabajar, sí, y la perspectiva del empleador es la libertad que yo tengo de elegir a quién quiero contratar. ¿Estamos? Ok, vamos con el principio de transacción. El principio de transacción no tiene que ver con el pago de la remuneración, no, el principio de transacción es los acuerdos que yo puedo llegar entre trabajador y empleador. Por ejemplo, un acuerdo, vea, sabe qué jefecito me voy a ir a de vacaciones y el jefe le dice, ok, anda de vacaciones. Vea, sabe qué jefe le hizo el permiso, acuerdo, estamos llegando a un acuerdo, ¿verdad? Ahí se está viendo el principio de transacción. En el derecho laboral, especialmente en el código de trabajo, es flexible en el sentido de que yo puedo hablar con mi jefe y puedo llegar a un acuerdo. Ok, y vamos con el principio de estabilidad laboral. Este principio de estabilidad laboral, sí, es que yo tenga ese derecho a la permanencia o continuidad en el puesto de trabajo. Sí, podemos verlo o se lo ve a la estabilidad laboral como absoluta y relativa. Cuando una estabilidad laboral es absoluta, cuando nosotros no tenemos un tiempo definido de trabajo, es decir, tenemos un contrato como se le conoce indefinido. Sí, no sé cuánto tiempo voy a trabajar en esa empresa, por lo tanto tengo un contrato indefinido por el tiempo, por el plazo, ¿no es cierto? Una estabilidad relativa, sí, es cuando nosotros tenemos un contrato, por ejemplo, eventual, sí, este contrato eventual se firma solo por 180 días y es para reemplazar a una persona dentro del trabajo. Tengo un plazo de tiempo, sí, no es cierto, de 180 días. Sí, y por ese tiempo tengo estabilidad laboral. Después ya me votaron, ya no me volvieron a contratar. Ya no tengo estabilidad laboral. Estamos ¿Sí? Perfecto. Vamos entonces a definir lo que es el derecho al trabajo. El derecho al trabajo o el trabajo es algo inherente al ser humano. Esta actividad es algo inherente al ser humano. ¿Sí? ¿Pero qué es? Esta actividad es la que nosotros realizamos con la finalidad de tener una remuneración y que con esa remuneración nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades básicas. Sí, gracias a las luchas sociales que existieron se logró consagrar al derecho al trabajo como un derecho humano. Sí, porque es algo totalmente inherente al ser humano. En el Ecuador este derecho está consagrado en el artículo 33 de la constitución ¿Sí? Y en el que establece que es la satisfacción de las necesidades del ser humano tras una remuneración. ¿Sí? Realizar una actividad para obtener una remuneración y que con esa remuneración yo pueda satisfacer mis necesidades básicas. ¿Estamos? Ok. Vamos a hacer un pequeño trabajo. Sí, lógicamente no vamos a tener tiempo ahorita, pero se va a quedar para el viernes. Ok. Voy a dividir al grupo en salas. Sí, por favor, cada uno ingrese al grupo CRETOCO. Pero profe, las indicaciones del trabajo, ¿cómo sabe usted va a pasar por cada sala? Sí, mismo. ¡Gracias! No sé, las personas que están aquí, si no les salió. Buenas, buenas. Buenas noches. Si vean la pantalla, se encuentran los derechos que nosotros tenemos como trabajadores. ¿Sí? Van a hacer una exposición, este grupo. ¿Sí? De lo que es el derecho a la afiliación al Seguro Social. De lo que es el derecho a las horas suplementarias y horas extras. De lo que son los fondos de reserva. ¿Sí? De estos tres derechos. ¿Ok? Ustedes me van a explicar. Yo después, cuando terminemos la clase del día de viernes, yo les voy a explicar. ¿Sí? Nuevamente, cómo es de estos derechos. Pero, ustedes van a hacer este trabajo. ¿Sí? ¿Estamos? Van a hacer una exposición. Pueden regresar en Genial y Powerpoint, como ustedes se manejen. ¿Sí? Listo. Ya, chévere. Ya nos vemos. Me voy a otro curso. Uf, otro grupo. Ok. Ok. Buenas, buenas de Dios. Buenas noches, profe. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar. Déjenme compartir la pantalla. Vamos a realizar una exposición sobre los derechos de licencia por maternidad, licencia por paternidad y el subsidio por maternidad. Van a explicarlo en clase. ¿Qué son estos derechos? ¿Cómo funcionan? ¿Sí? ¿Cuántos días tengo por maternidad? ¿Cuántos días tengo por paternidad? ¿Cuántos? ¿Qué es el subsidio? ¿Ok? Lógicamente, después de su exposición, yo voy a explicar. ¿Sí? ¿Estamos? Doctor, una consulta. En el caso del subsidio por maternidad, ¿debe ir desde el proceso que se realiza desde el anexo que se ingresa el certificado al IES, todo eso? ¿O solo el subsidio? ¿Puedes tú contarme que el subsidio se debe pedir con un ingreso al IES? ¿Puedes contarme cómo es el proceso? Ya, perfecto. Muy bien. Listo, Edith. ¿Alguna otra pregunta? ¿Esta exposición tendríamos que hacerla para el día viernes? Correcto. Ya, ok. ¿Y tenemos que subir la presentación a la plataforma o algo? Sí, yo ya les habilito. Vamos a tener como trabajo de clase semana uno. Ok. Ahí ustedes lo suben. Listo. Un gusto. Ya nos vemos. Gracias, profe. Buenas. Adiós. Buenas noches, padre. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Oye, se han de estar cansados, ¿verdad? Eso, man. Sí, se les noto. A ver, ¿qué vamos a hacer? Sí, vamos a hacer una exposición. Ok. Lógicamente, ahorita no hay tiempo. Sí, esta exposición va a quedar para el viernes. Sí, de los siguientes derechos que tenemos como trabajadores. Sí, el derecho a los fondos de reserva. El derecho a las utilidades. Y el derecho a las vacaciones. Sí, ¿qué quiero yo que haya en su exposición? Que me expliquen, primero, ¿qué es? ¿De qué se trata cada derecho? Sí. Sí. Y me digan, por ejemplo, si hablamos de utilidades, se calcula así. Una utilidad, según las ganancias, se calcula con el 15%. Hay una fórmula. Ok. ¿Cómo se calcula? Ok. ¿Cómo son las vacaciones? Tenemos 15 días, cumplido el año de trabajo. Pasados los cinco años, se va sumando un año, un año, un día, un día, un día. ¿Sí? Así, que vayan explicando cada uno de estos derechos. Y, si es que están o no están, en el código de trabajo. ¿En qué artículo están? ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profe, ¿hay que hacer alguna presentación? Pero, por supuesto que hay que hacer alguna presentación. Tú te manejas. PowerPoint, Prezi, Geniali, como quieras. Ok. Listo. Ojo, en grupo, ¿no? Profesor, fondos de reserva, utilidades y vacaciones, ¿verdad? Sí, sí. Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿Está claro? No, sí, sí, otra vez. Profesor, ¿más o menos qué tiempo debe ser la exposición? Más o menos de cinco a siete minutos. ¿Tienen que exponer todos o solo una persona? Como ustedes se manejen. Listo. Perfecto. Entonces, ya nos vemos, chicos. Gracias, profe. Buenas. Buenas de Dios. ¿Dicen? Buenas noches, profe. Buenas noches. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una exposición de los siguientes derechos que tenemos. Lógicamente, ahorita ya no hay tiempo, pero se va a quedar para el día viernes. Van a realizar esta exposición el día viernes. Les voy a decir qué derechos van a analizarlo, van a decirme qué es y cómo se pueden ver en el Ecuador. Lógicamente, yo voy a explicarles la exposición, ¿sí? El derecho que van a tratar es afiliación al Seguro Social. Pero con un tiempo de cuarenta y tres segundos, sesenta y nueve. El tema de el sueldo básico. Sí. Y el tema de utilidades. ¿Qué es? ¿Cómo se debe ser? ¿Hay alguna sanción, por ejemplo, si no se paga la fila? Si no se afilia al trabajador, etcétera. Todas las características que encuentran. Y después yo explico eso. ¿Estamos? Sí, doctor. Perfecto. No se olviden que es trabajo en grupo. Tenemos que ser también en diapositivas, doctor. Sí. ¿Cómo se manejen? Genial, diapositivas, presi. No, no tengo ningún comienzo. Ya, muchas gracias. Ya, nos vemos. Buenas, buenas. Perdón por la demora. Estaba explicándoles a sus demás compañeros qué es lo que vamos a hacer. A ver, vamos a recibir una exposición. Lógicamente, hoy no hay tiempo. Pero se va a quedar para el día viernes. Su exposición. Van a ser el tema de los derechos del trabajador. Sí, referente a el derecho que tenemos de décimo tercero, décimo cuarto salario. Los fondos de reserva y las vacaciones. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Qué nos dice el código de trabajo sobre esto? ¿Cuándo se paga? ¿Si es región, cierra? ¿Si es región, costa? Diferencias, etcétera. Estamos, realicen una presentación en Powerpoint, Precise, Geniali, como ustedes se manejen más. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Listo, chicos. Nos vemos. Pueden nomás salir de la reunión o si quieren quédense un rato y organícense. ¿Ok? Gracias, profe. Ya, ya nos vemos. Buenas noches, chicos. Perdón por la demora. Buenas noches, profe. Buenas noches, doctor. Solo les explico, si quieren, se quedan aquí organizándose y después salen de la sala. ¿Ok? Lógicamente ya no hay tiempo, pero vamos a quedar esta exposición para el día viernes. ¿Sí? Es una exposición que ustedes van a realizar independientemente de cómo lo realicen. Puede ser en Powerpoint, Precise, Geniali, Canva, etcétera. Miles de herramientas que tenemos. Vamos a hablar, o ustedes van a hablar, sobre estos tres derechos. La licencia por maternidad, la licencia por paternidad y el subsidio por maternidad. ¿Qué es? ¿Cuándo se da? ¿Cuántos días serán? ¿El subsidio? ¿Se paga en días? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el proceso? ¿Se debe seguir? ¿Sí, estamos? Sí, capitán. Roge, al momento que se vaya a exponer, ¿debemos hacer mención a los artículos que están en las leyes? Sí, al código de trabajo. El código sería, ¿verdad? Sí, al código de trabajo. Muy bien. Muy bien. Ok, entonces, pueden quedarse organizando. Sí, yo me voy a explicar al último grupo. ¿Algo último? Sí. Buenas de Dios. Hola. Perdón por la demora, pero me preguntan y se me va el tiempo. Sí, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Prácticamente ya no hay tiempo, pero esto se va a quedar para el día viernes. ¿Sí? Vamos a hablar sobre los derechos que tenemos como trabajadores. ¿Sí? Ustedes van a hablar. Les pongo a escoger. ¿Qué derechos quieren hablar? Mínimo tres. Licencia por maternidad. Ok. Por maternidad. Vacaciones, ok. Tienen dos. Javi. Yo estoy tomando el capítulo de la esta. A ver. Los certificados. Certificados. Certificados, ok. Los certificados. Doc. Una consulta. Los certificados son, por decir, como empleador, digo, le escribo a las seis de la mañana al jefe y le digo, jefe, no voy a poder ir porque estoy en el seguro. Y le presento el certificado del seguro. ¿Ese es el certificado? No. El derecho de certificados es el derecho que yo tengo como trabajador a decirte a ti que eres mi jefa. Abigail, ¿sabes qué? Necesito que me dé un certificado de que estoy trabajando en esta empresa. Certificados laborales. Ajá. Algo más interesante. Pueden generar utilidades, fondos de reserva, que también es súper interesante. ¿Ya pusieron horas extras y suplementarios? No. Acojémonos a eso, porque ahora con esto de la... A ver. Entonces, ¿qué daría? Licencia por maternidad, vacaciones, certificados y horas extras y suplementarias. Tres nomás eran dos. Ya, es que ya. Ya dijeron certificados de una vez, hablemos. Pues sí, es corto. A ver, licencia por maternidad, vacaciones, horas extras. ¿Qué más dijo? Y certificados. Y certificados. Realizan una exposición en PowerPoint, Geniali, Canva, Press, y como quieran. De acuerdo. Sí. ¿Estamos? Estamos. Sí. Ok. Una pregunta. ¿Estas leyes o estas cosas se sujetan tal vez a... Estas cosas. Perdón, perdón. Perdón, me voy a poner nervioso. Entonces, estos derechos, hablando propiamente, ¿son ajustables a pandemia o no? ¿Puedes tú explicarme qué pasó en la pandemia, post-pandemia? Ok. Si desean, háganlo. Eso lo iba a hacer yo después de esas exposiciones, pero hazlo y después debatimos un poco. Listo. Ok. Si quieren, o sea, si ya saben quién está en el grupo, ya se organizaron o tienen los números en el chat, etcétera. Estamos para que se organice mejor. Ok. Vamos a regresar a la sala principal. Profe, una preguntita antes de que continúe. Sí. ¿Quieres que continúe? Bueno, yo encantado sigo dando clases. Antes de que continúe despidiéndose. Lo que pasa es que Juan Carlos me pidió que de favor le dijera que si se puede unir a mi grupo.